Bueno, Alan, el público lo pide y yo lo pido. Yo creo que debemos empezar el podcast hablando de lo que ha sido tendencia en tus redes sociales desde el día de ayer, el HuevoGate. Hablemos del HuevoGate. Este es tu podcast, este es tu espacio para hablar acerca de tu pene. Tengo varias declaraciones. Por favor, regálame alguna. Te hallabas tú el día de ayer haciéndote una paja y te la dejaste a medio caminar. Esa puede ser una de las declaraciones. Ayer, bueno, en un story donde yo muy inocentemente quería mostrarles cómo estaban desordenados los cables del estudio. Mostró su tremendo enchufe. Se notaba, pues. Aparte que a mí lo que me llama la atención es el primer mensaje que es el que yo pongo en Twitter de Hoteles y Posadas de Venezuela que me advierte de que, oye, ese huevote ahí me ha ido al lado. Mala publicidad no te es. No, es una buena publicidad, pero que no se diga que no estás haciendo todo por este podcast. Están cancelando a la cultura de la cancelación en este país. Yo he visto las noticias, pero también los medios. Pone a pelear en titulares a Millenials contra los Senials. ¿Qué estamos haciendo los Senials ahorita? Cagándolo. Los Senials no hacemos nada. Somos gente de paz. Mira, los Senials somos los mejores. Es así. Porque vivimos ambos mundos. Vivimos lo bonito. Nosotros y yo grabamos cassette y también tenemos iTunes. Y tengo mucho mejor valoración por el presente, porque yo sé lo peludo que me resultaba la vida antes. Una transferencia bancaria. Compró un pasaje. Había que ir para la agencia. Compró un pasaje. Oh, hace una cola de horas ahí sentado. Imprimir vainas. Uno tenía una agenda con los teléfonos. ¿Tú no tenías una agenda con teléfonos? Claro. Y ponía la fecha de los cumpleaños al lado del teléfono. Mi vida. Bracito, chiquita. Te amo. Mi niña. Tú regresas con un iPhone 12 para 1987 y eres el rey del mundo. El redentor. O sea, llegó el mesías. Además, tu personalidad también siempre te da como para estar como... Soy un alma vieja. Con huevo grande. No, es grande, muchachos. Es normal. El choro ayudó. Mira, qué humilde. Es un huevo normal, muchachos. Un huevo normal. No se creen. Un huevo normal. Mónico, de verdad, desbloqueaste su nivel, Alex. Toma. Mira, ese chiste es tíralo como tu pene, Alex. Es normal, muchachos. Es normal. O sea... Yo voy a leer los comentarios. No es ni huevo lápiz. No es huevo lápiz. En mí dice, yo también soy un alma vieja. Hasta ahí. Mira, Robert propone un debate. Huevo con G, huevo con W o huevo con B pequeñas. No, no vale. Huevo es con W, E, B, O. Huevo. Pero me gusta como se ve huevo con W y B alta. Huevo. Porque además tiene como una pronunciación como huevo. Me gusta. El huevo. Huevo es con W, E, B, o, huevo 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 con W. 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 E, B, o,